El mito del eterno retorno El mito del eterno retorno. Todas las cosas van y vienen. Las reencarnaciones, el ciclo de las reencarnaciones, ¿no? Todo se repite. Lo que pasa es que nosotros vivimos poco tiempo. Si reducimos el tiempo al tiempo de una abeja que vive un día o dos, se verán que la abeja, una abeja, puede tener una experiencia. Tendrá experiencia del verano, pero de las otras estaciones no la puede tener una abeja. No dura dos estaciones. Entonces una abeja que se muera y se lo cuenta, dice, pues yo lo pasé muy mal, pues era un calor. Y se lo cuenta otra vez, pues yo lo pasé muy mal, pero un frío. Claro, se lo toca el invierno. Esto nos pasa a los hombres en el mito del eterno retorno. Es que vivimos demasiado poco tiempo y creemos que nuestra edad es la edad. Y decimos, pues yo en 70 años, pues no he visto jamás un terremoto. Oye, es que los terremotos serán, supongamos, ¿no? Por unos ciclos de 1300 años, como el cometa Halley, por ejemplo. Bueno, entonces resulta que, dice Eliade, si tú pudieras ver el tiempo del cosmos, verías como el cosmos es un cuerpo vivo. La abeja que te ha visto a ti, no te ha visto viva, sino te has movido un poco, porque te ha visto y se ha muerto. Entonces no la ha visto en la infancia, en la bebé. En cambio, si tú pudieras vivir, digamos, un millón de años, verías como el mundo cambia. Lo deberías respirar. Cambia. Tú apareces en Madrid, dices, estoy en Madrid. Y ahora dices, ahora de golpe vamos al Madrid, como es, dominamos el tiempo. Al Madrid del 17. Tú que eres Madrid, yo te perdí, te perderías en el Madrid del 17. No era este Madrid. En nada. Nos quedan pocas casas en el 17. Si tú vivieras mil años, verías el cambiar de la humanidad. Incluso verías como el cosmos, el universo, palpita. De golpe, estalla y salen un millón de estrellas. Y al cabo de una temporada, que serían 20 millones de años, de estas estrellas 3 o 4 han desaparecido. Pasa hoy con las grandes fotografías a gran velocidad, ¿no? O muy lentas, es lo mismo. Tú ves una flor. Ves el capullo hoy, mañana es flor. La pones a fotografiar y la fotografía te la coge mientras se abre y la ves abrirse, ¿no? Es como se mueve la flor. Tú no la has visto que se mueve. No se mueve. Se lo dice la foto. La cámara lenta la ves y se mueve. Se aplora. Si tú pudieras asistir a un bosque, verías que el bosque que tú haces, siempre has visto un pinar, siempre pinar. Pero es que ese pinar se mueve. De golpe no hay pinos. Pero al cabo de 50 años vuelve a haber pinos. Ahora han crecido los pinos. Se quema el bosque. Va y viene. Se queman los pinos. Aparecen los pinos. Pero parece que necesitan una vida de cientos de años. El universo, el cosmos, el mundo, está vivo y palpita. Y el hombre descubrió que para verlo necesitaríamos una vida muy larga. Si la tuviéramos larga suficiente, veríamos que las cosas van y vienen, no siempre iguales, pero de alguna forma rotativa. Viene verano, otoño, bueno, empecemos primavera, verano, otoño, invierno. Cada año. Pero luego cada 10 años viene, yo que sé, un año de peste. Como decían los medievales. Y cada 100 años viene un año de guerra, por ejemplo. Y cada 200 años viene un año de terremoto. Y cada 500 años llueve diluvialmente. Y cada 700 años hay una sequía que mata a la humanidad. Y esto, ¿cómo lo sé? Yo no digo 700 años, pero si logro que la humanidad me vaya contando sus experiencias, sí que puedo asistir a los años de fuera de la humanidad. Por lo tanto, la humanidad que cuenta mitologías no puede contar incluso los secretos del mundo. El mito del eterno retorno. Luego las iniciaciones místicas. Otro tema curiosísimo que aconsejo que se lea. Seguramente ustedes están pensando que, como diré enseguida, el mundo de la realidad es un mundo de la realidad. Y es este que tenemos aquí, ¿no? Pero, ¿no hay otros mundos? Unos dicen que no. El mundo es este y ese es el mundo. Otros dicen que sí, hay un lugar, o hay unos mundos, en los cuales lo que yo sueño es realidad. La felicidad se da. El mundo de la Atlántida, por ejemplo. La humanidad feliz trabaja juntas. Y a ese mundo de felicidad, ese mundo que soñamos en realidad para después de la muerte, no decimos que vamos al cielo después de la muerte. A lo mejor no vamos, vemos lo que dice la mitología. Pero es el mundo que soñamos para después de la muerte. ¿Por qué ha de ser después de la muerte? Si el mundo de la felicidad existe, y decimos que los muertos están en él, ese mundo existe, ¿no? ¿Y cómo se llega a él? La humanidad tiene una respuesta, muriéndose. Muriéndose, se llega. Pero la religión es antigua, y la mitología tiene otra respuesta. No solamente muriéndose. De vez en cuando uno puede asomarse al mundo misterioso de lo real, de verdad, que no es este, es el otro. ¿Y cómo se hace? Pues con una iniciación mística, con un éxtasis místico, con una experiencia mística como Santa Teresa. Pero no conocen el mito, es un mito reciente de la Edad Media. El mito de aquel monje viejo que, dicen que era en Climín, pero lo tienes de Europa, es un mito que corre toda Europa. El monje que salió una tarde al crepúsculo y sintió un pajarillo, sería un ruiseñor de al crepúsculo, que cantaba. Y como le sintió cantar también, pues caminó tras el ruiseñor. Y el ruiseñor, pillín de él, cantaba, pero corría, y el monje detrás del ruiseñor, escuchando al ruiseñor. Bueno, al final ya cayó la noche, y el ruiseñor se paró, y el pobre monje, pues se encontró en la noche, cogió el camino del monasterio, había alejado mucho del monasterio, escuchando al ruiseñor, cogió el camino para el monasterio. Cuando llegó, llamó a la puerta, y sale un hermano, que no era el portero que él conocía. Y le dice el portero al frayle, ¿quién es usted? Soy el padre tal, padre Pepe. Pues, en este monasterio no vive ningún padre Pepe. Y dice el portero, no tenemos a nadie que sea el padre Pepe. Y el padre Pepe conté, ¿cómo que no? Si yo acabo de marcharme de aquí, tras un ruiseñor, si acabo, ¿cómo puede ser? ¿Más de usted quién es? Si yo no lo conozco a usted. Bueno, en cosa de hablar, al final el portero dice, un momento, voy a preguntar. Fue un prior, pero no sabía nada del padre, ¿qué tal había traído el ruiseñor? Y al final, el prior tuvo una ocurrencia, llamó al archivero, y dijo, oye, vamos a ver, en esta comunidad hay un padre Pepe. No, señor. ¿Ha habido en la comunidad alguna vez un padre Pepe? Y el archivero fue, y dijo, oiga, hace 300 años, se había aquí un padre Pepe. Espera yo, usted. O sea que, tras el ruiseñor, la experiencia mística fue tal, que le duró 300 años, le pareció una tarde. Sí, 300 años había durado. Una experiencia mística se hace siempre fuera del tiempo. Fuera del tiempo. Bueno, pues, el ministerio de Líade nos habla aquí de las experiencias místicas. ¿Puede uno asomarse al mundo de lo irreal real? O sea, al mundo donde el tiempo no corre, y donde el espacio es infinito, pero lo puedes ocupar inmediatamente, sí que existe este mundo. ¿Se puede asomar a él? Sí. Puede uno ir a él por la muerte, pero asomarse a él por la experiencia mística, por la locura, por una sensación de arque, la música nos puede transportar a este mundo, o por una sensación de fiesta, la felicidad. O sea, que de vez en cuando nos asomamos al mundo real, lo que pasó, nos avergonzamos, y decimos, he pasado una tarde. Tú piensa, por ejemplo, en el caso de amigos o de enamorados, ¿no es una enamoración que pasa de sentarse y cortejar toda una noche? ¡Qué rápido ha pasado la noche! Es una noche, entre, ha parecido media hora. Pero también sucede al revés, que te secuestran y los minutos parecen siglos, ¿eh? Es como el tiempo no cuenta. Si eres infeliz, los siglos, los minutos parecen siglos. Si eres feliz, los siglos parecen y no. Estas experiencias son asomos al otro mundo del cual nos habla la mitología. De esto habla en las iniciaciones místicas Mircea Elias. El chamanismo, hablaremos mucho nosotros, el chamanismo es el famoso sacerdote o el curandero en cualquier religión, el hombre que hace de puente. ¿Puede uno asomarse de alguna u otra manera todavía al mundo del ensueño de que hablamos? Sí, si el sacerdote se lleva. ¿Sí? Es el guía. Es el virgilio en la Divina Comedia, por ejemplo. No, el catolicismo ha asumido estas cosas. Sí, el sacerdote a través de un sacramento te lleva hasta las puentes de la gracia. Sí, es lo mismo. Es el eterno retorno de las religiones. El chaman, el sacerdote, sabe las claves del secreto y sabe las puertas de la eternidad y te puede conducir hasta ella. ¿Por eso te acompaña al cura cuando te mueres que no te perdería? Sí, sí. O por eso te acompaña al cura cuando en los encuentros con Dios, porque a Dios no le encuentra uno por su cuenta. Es un especialista. Este es el tema, otra vez, de las mitologías en el sacerdote. Imagen y mito. Este es un estudio sobre las religiones mediterráneas e ibéricas, lo que pasa que así está arriba, José María Bráctez, que vale la pena, y las primitivas religiones ibéricas. Esto en nuestro territorio es muy bueno conocer. Antes que todo, aconsejo siempre en el G. Aliade porque es el mejor especialista en mitos que existe en el mundo actualmente. Brandon, en el diccionario de religiones comparadas, es útil para utilizar, para encontrar las palabras que utilizaremos nosotros, palabras técnicas. Y luego el Blicer Wiedengren en la historia de las religiones, él lo titula en la clínica historia religionum, en los dos volúmenes publicados en el podcast. Es muy bueno para ver la historia, no el contenido, aunque también lo pone. Y el mismo Wiedengren solo en fenomenología de la religión. Este es el menos importante porque lo iremos diciendo mucho durante el curso por nuestra cuenta. Y James, un historiador de las religiones americanos, tiene una introducción a la historia comparada de las religiones. Esta es la bibliografía. ¿Qué hay que hacer? Pues los que tengan tiempo y dinero que compren alguno de estos libros, hacer posible que sea el y a de porque, además de que son dos más baratos, son dos más intensos y propios. Y ahora, para terminar, una pequeña incursión al mundo del mito. Si ustedes miran la primera lección, no sé si tienen a mano el programa, si no lo tienen es igual, hemos puesto aproximaciones y definiciones. Lo sagrado y su manifestación. Como de eso lo recogeré el próximo día, no se preocupen si ahora no lo tienen a mano. Y la dinámica de los sagros. Esta es la introducción fundamental. Lo explicaré pintando y así nos entenderemos. ¿Qué es capaz de decir, de formular aquello que nosotros no podemos formular con la razón? Pero, dicho esto, vamos al tema. Se puede decir, por ejemplo, que hay un mundo de mitos y lo pongo encerrado ahí. Existe el mundo de los mitos. O, tenemos que decir que el mundo de lo real se opone al mundo de los mitos. O sea, el mundo del mito, pongámoslo en singular y no es fácil de explicar, el mundo del mito no es real y el mundo real no es mito, no permite el mito. Se puede decir así, lo mítico no es real y lo real no es mítico. Se puede decir así, racionalmente no sólo se puede decir, se ha dicho siempre. Lo mítico no es real, he empezado a hacer la lección, ¿se acuerdan? Lo mítico no es real y lo real no es mítico. Esta mesa es real y no tiene que ver con el mito. Yo soy real y no tengo que ver con el mito. Y el mito, en cambio, es la irrealidad. Y cuando yo digo el mito de Colón, ¿qué significa? Que para mí Colón no existe. ¿Están claros? ¿No? Se puede formular así, hay un mundo del mito que no es el mundo real, que se opone al mundo real y hay un mundo real donde el mito no funciona de ninguna manera. Lo digo como definición, luego intentaremos demostrarlo después, pero noten bien que en mitología no se demuestran las cosas. Esto es ventaja para el profesor. Claro que no. ¿Qué garantía hay de que una cosa que la razón demuestra sea verdadera? ¿Qué garantía hay? Si yo con la razón como canto, si yo con la razón demuestro que casándome pierdo para que me vaya a casar. Les he convencido. Es que adoramos la razón. La razón es una de nuestras fuerzas. Muchas veces idiota. No hay mentira que no se pueda presentar como verdad a través de la razón. ¿Se han dado cuenta? Sí. Con que con que el que me escucha esté menos informado que yo en el campo, en un campo determinado, yo con la razón le llevaré donde quiera. Piensen ustedes en los niños. Mamá, ¿cómo es tal cosa? Si tú le sueltas una idiotez, no hay uso y no se cae convencido. ¿Qué has hecho? Pues le has parado la boca porque tú sabes más que él. Claro. Y le has pasado por la razón una cosa que como él no ve la sin razón de tu razón, se la come como razón. No hay profesor que con mentiras, con mentiras, no convenza racionalmente a sus alumnos. Yo acabo de citar un ejemplo famoso. Durante mil años, la teología cristiana ha creído en la existencia de Dios. Por cinco vías, las de Santo Tomás, ¿se acuerdan? La existencia de Dios se puede demostrar por cinco vías racionales de las cinco. Hoy, ningún teólogo las cree. Las cinco vías que demuestran la existencia de Dios no demuestran nada. Durante mil años nos hemos engañado. Y así sucesivamente piensan cuantísimas cosas que aceptábamos por la razón, convencidos, al final descubrimos que era un truco. Pero ayer nos engaña constantemente. Si es la futbiología, si es la loca del barrio, la razón. ¿Qué queremos decir? Bueno, eso tenemos de ser racionales. Tenemos de ser racionales, que es una fuerza que tenemos. Pero digo que en mitología las cosas no se demuestran porque nadie ha demostrado que las cosas demostradas sean verdaderas. No se ha demostrado todavía, ni se demostrará jamás. Hay muchas cosas no demostrables que son muy verdaderas. Por ejemplo, el mito. Por ejemplo, el mito. Vamos al fin. Entonces, ¿lo mito y lo real en qué relación están? ¿En contraposición? No. Absolutamente. Lo real, ¿qué es lo real? Pues lo real es el mundo de lo real. Pero, lo que pasa es que después del racionalismo y sobre todo después del empirismo, nosotros entendemos por real lo material. Y este es el tema del siglo XX. ¿Qué es lo real? Lo material. Mira, a mí no me hagas con cuentas. Esta tiza es real, es la toco. Ya está. Pues que la tocas es real. ¿Y quién te ha dicho que lo que tocas es real? ¿Y cuántas cosas has tocado en sueños que no existen? ¿O no? ¿Y quién te ha dicho que no estás soñando ahora cuando tocas la tiza? No es real. No es lo material. Por tanto, no confundirnos. Yo digo, esta mesa, esta mesa me convence porque es real. No, esta mesa es material. Si vas por la razón de lo material y esta mesa te convence porque la estás tocando, yo te diré, tú no tienes idea ninguna de la que has tenido en la vida porque no la he visto yo. ¿Es real la idea? ¿Ya ha visto alguna idea caminando? No es real. Vamos a decir que no es real. ¿La idea no es real? Una idea que se puede desatar una guerra, por ejemplo. ¿El amor es real o es irreal? ¿Ha visto usted un amor caminando? Es real el amor, ¿no? Levanta tempestades o felicidades. Es real. Ya lo creo que es real. Si no es material, no se toca. Entonces, no confundamos. Lo material es material, pero lo real puede ser material y no serlo. Hay muchas cosas que son muy reales como el amor, la idea, el sentimiento, la simpatía, que son reales y no son materiales. Error, por tanto, no se puede confundir lo real con lo material. En todo caso, por tanto, pondremos las cosas. El mundo de lo real sería este cuadro, ¿eh? Esto es lo real. Y este mundo de lo real se divide en dos realidades, en dos, ¿verdad? Dos clases de realidad. La realidad no material o lo inmaterial y la realidad material. Esto ya funciona bien. Bien, pues la realidad no material, por tanto, es la frontera que está malcada. Ahora viene por qué. Entonces, lo real abarca lo no material y lo material. Lo no material, lo no material es lo que hace el mundo del signo o señal, que es el que desemboca en el mundo del mito, pero en el mito ya hay una contribución de lo material. Dejémoslo así, pero sí que interesa decir que el mito no se opone de ninguna forma a lo real. El mito forma parte de lo real. Lo material, esto está, estamos ya descubriéndolo, pero es de hoy y todavía nos llama la atención. Lo material en el cuadro de lo real es lo menos real, la realidad va en esta dirección de abajo arriba y por tanto lo real donde es real de verdad es aquí arriba y donde casi no es real es aquí abajo. O sea, la materia, esta mesa, el cuerpo que yo tengo, lo material es la frontera entre lo real y lo real por debajo de la materia está la irreal. La materia es la línea fronteriza entre lo real y lo irreal. Si yo salto de la materia para acá caigo en el vacío, ya es lo irreal. Pero la materia casi, casi no es. Casi no es. Es el último punto de lo que es porque más allá de la materia ya empieza lo que no es. Que no es, lo que no es, no es. No es. Por tanto, fíjense en el cuadro. Lo real está en este punto. Lo que es real de verdad es lo no material. Lo inmaterial. Lo que negamos tantas veces es la realidad. Y cuanto más bajamos en el cuadro, más aparece, aflora la densidad de la materia que cuanto más densa es la materia, menos real es. Esto lo explicaremos luego el próximo día cuando entremos en el mundo del signo y del mito que forma parte ya de nuestras definiciones. Terminemos. El mundo de lo real no se opone para nada ni a lo material ni a lo mítico. No se puede poner el cuadro tal como estaba al principio. El mundo de lo real es el mundo de la realidad donde las cosas son. Y las cosas que son, son de dos maneras. Son siendo inmateriales o siendo inmateriales. Esto sí, lo real por tanto se divide en inmaterial y material. Pero, con la distinción de que las verdaderas fuerzas, la verdadera densidad está en lo inmaterial. Una idea pesa más para decirlo así, es más real. Una idea es más real que un rascacielos o no. Lo vamos a discutir. Un amor, no se ve que es inmaterial el amor, es más real que un millón de cuerpos humanos, de cuerpos humanos, no de hombres, de cuerpos humanos. Un amor solo es más real que un millón de cuerpos. Y tiene más fuerza y empuja mucho más. Y uno es bajando. Entonces, cuando aparece el cuerpo humano, aparece la pizarra o la tiza, decimos, bueno, aquí estamos al final, ya más allá de la tiza, ya está el vacío del no ser. La materia, por tanto, casi no es. Y cuanto más se desmaterializa, más aumenta el centro. Lo más real llega a ser tan real que ya es inmaterial. Y cuando lo real se deforma y casi ya se acaba es cuando aparece la materia. La materia, por tanto, es el último reducto de lo real. Y esto se acepta, creo que no se demuestra. Estamos ya entrando en serio en el tema de la mitología. El próximo día dentro de 15 días ya entraremos en el tema, pero lo haremos así un poco al tanteo porque yo sé que lo difícil en mitología es entrar en ella. Una vez que ustedes se hagan con la geografía de la casa, se moverán elegantemente por ella, pero en principio van a tropezarse con cualquier mueble que haya en ella. Y no hemos de tropezar. La cosa es que no se entiendan. Muchas gracias y hasta el próximo. Gracias. Gracias.